Quiero llamarte por teléfono Solo para oír tu voz Quiero sentirte cerca y lejos Que no me cuelgues ni me digas adiós Solo quiero ser feliz Poder abrazarme a ti Y sentirte respirar De la mano pasear juntos Y para llamarte por teléfono No te puedo besar Y a buscarte al colegio Para estar contigo un poco más Yo me siento un poco viejo Al verte de uniforme ¿Qué preciosa estás? Abres la puerta del coche Como siempre das un portazo Me das un beso y sonríes De que punto de que te ríes tonta Tú me respondes que no sabes Que te sientes por mí Voy a verte el fin de semana A nadie le importa Solo a mí Y voy a buscarte por la mañana Y iré por ti Solo por ti Solo quiero ser feliz Poder abrazarme a ti Sentirte respirar De la mano pasear juntos Y al llamarte por teléfono No te puedo besar No te puedo besar ¡Gracias!